La exposición de construcciones del Lego más grande de Europa ya ha llegado a Intupuerto Venecia, una muestra sin precedentes que recoge casi 100 maquetas, entre las que destacan la del Titanic o la zona de Star Wars. Es la primera vez que esta muestra llega a España y para Intupuerto Venecia supone toda una alegría ser los primeros en mostrarla al público. Pues la verdad es que estamos muy contentos porque es la primera vez que viene a España y ser los primeros ya sabes que nos gusta mucho y además que tiene una calidad impresionante, ya lo vais a poder ver pero las piezas son increíbles y más de 6 millones de piezas y estas piezas tan grandes y tan elegantes estamos muy contentos además está muy bien organizado y yo creo que va a ser muy divertido. La exposición combina el juego con el aprendizaje a través de sus maquetas y de diferentes espacios de diversión. Además de la parte educativa tenemos la zona de juegos que sirve para desarrollar la creatividad de los niños donde pueden construir cosas propias, los edificios que quieran. Tenemos más de 5 millones de piezas unitarias. Eso es muy difícil contarlo exactamente pero así es, una cantidad bastante grande. La exposición puede verse hasta el próximo 9 de junio.